Buenos días, bienvenidos a este segundo módulo de formación, módulo en relación con las revistas. Y en esta primera sesión todavía no vamos a hablar de revistas, pero más bien de la preparación de vuestro manuscrito antes de enviarlo a una revista. Y tenemos una herramienta que os puede ayudar a recoger vuestra bibliografía y luego a insertarla fácilmente en diferentes formatos en vuestro documento. Entonces, esta semana sobre revistas vamos a ver sobre todo dos herramientas. Journal Citation Reports, vamos a tener dos sesiones sobre esta herramienta. Hoy empezamos con EndNote y empezamos con la versión gratuita de EndNote que se llama EndNote Online. Cuidado, no confundáis EndNote Click y EndNote. Esta herramienta la vimos la semana pasada. Es un buscador de textos completos, de PDFs. Mientras que EndNote, en sus varias versiones, escritorio, desktop o bien online, es una herramienta que os permite organizar vuestra bibliografía. Es una pequeña base de datos personal, biblioteca personal, para organizarla y luego utilizarla. Y aquí vemos un resumen de todo lo que os permite hacer EndNote, recoger referencias bibliográficas en una pequeña biblioteca personal. Organizar todas estas referencias. Como está en la Google Cloud, pues podéis acceder a esta biblioteca desde cualquier ordenador. No estáis dependiente de vuestro ordenador en algún momento. También podéis compartir parte de esta bibliografía con otros usuarios de EndNote. Y una vez que insertáis esta aplicación en Word, por ejemplo, luego podréis personalizar el formato en función de dónde tenéis que enviar este manuscrito, en función de los requerimientos. Y vamos a ver todo esto durante la próxima hora a través de esta agenda que vemos aquí. Empezamos por insertar y formatear referencias en un documento. O sea que empezamos por el final. Os enseño el resultado cuando ya tenemos las referencias bibliográficas en nuestra herramienta. Y luego veremos cómo podemos crear esta biblioteca personal para luego llegar al resultado, que es una inserción y un formateo muy fácil. Voy a abrir un documento Word que vemos aquí. Para no tener problemas con autores, he copiado texto de Wikipedia como ejemplo. Y vosotros tenéis vuestro propio informe, vuestro propio manuscrito. Imaginemos, tengo un manuscrito aquí y, bueno, tengo que insertar algunas referencias. De hecho, ya tengo aquí dos referencias al final. Y voy a seguir insertando. Una vez que tengo mi biblioteca, mi EndNote Online con mis referencias, ¿cómo lo hago? Pues voy a poner mi cursor donde quiero insertar. Por ejemplo, al final de esta frase, antes del punto, voy a poner un espacio. Y lo hago de esta manera. Insert Citation. Os diré cómo instalar el EndNote. Yo ya lo tengo aquí instalado, esta pestaña adicional, no os preocupéis. Os enseño el final y luego os enseño cómo hacerlo. Simplemente para motivaros y ver lo fácil que es. Insert Citation. Clico. Vale, me abre una pestaña aquí. Y, bueno, en mi biblioteca online tengo muchos documentos y los puedo buscar por cualquier cosa. Por palabra cabe, por nombre de la revista. Yo creo que, en general, la mayor parte tenemos en la cabeza el nombre de uno de los autores y el año. Y aquí es lo que es. Lo voy a volver a hacer, ¿vale? Puedo buscar por palabra cabe. Por ejemplo, aquí tiene que ver con bioprinting, ¿vale? Veréis que tengo varias referencias con bioprinting. Y aquí, uy, ¿qué me pasa? Tengo que volver a conectar. A ver, a ver, a ver. Voy a verificar que estoy bien conectada. Ah, vale. Me he desconectado. Vale, me vuelvo a conectar. Entonces, con mi cuenta de Fisit. Y luego ya debería funcionar. ¿Ya lo tenemos? Vale, ya lo tenemos. Y ahora lo volvemos a hacer. Bueno, ahora voy a buscar este para ir más rápido. Vale, me lo ha buscado. Vuelvo a bioprinting para que veáis que ya tengo varias referencias en relación con la impresión en 3D, pero biológica. Ay, ya empezamos otra vez. Bueno, no pasa nada. Bueno, voy a hacer esta que tenía previsto. Entonces, aquí, bueno, veis que ya la había preparado. Me acordaba de esta referencia que quería insertar con el nombre de un autor y el año. Entonces, esta vez sí que me la encuentra, ¿vale? Y escribo insert. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Habéis visto que ahora tengo 3 referencias aquí? Inicialmente tenía 1, 2 y automáticamente lo que hizo la herramienta es que me ha reorganizado las referencias y las ha renumerado como 2 y 3, ya que esta está antes en el texto. ¿Veis que ya no tenéis que hacer este trabajo manual de organizarlas? Además, puedo poner estas referencias en diferentes estilos. Aquí, por temas de formación, he elegido un estilo de números, pero tengo a mi disposición muchos estilos, más de 4.000. Y si voy a select another style, veréis todos los estilos aquí a mi disposición. Lo que voy a hacer para ir más rápido, voy a elegir uno que es muy conocido, el de APA, psicología, que tiene este formato. Entonces, al cambiarlo aquí, me lo cambia en el texto y también me lo cambia aquí al final de mi capítulo. ¿Vale? Es así de fácil. Si cambio de idea y quiero deshacerme de una de estas referencias, ¿cómo lo voy a hacer? Nunca voy a utilizar el teclado cuando utilizo el Note para la gestión de las referencias. Veis que todo esto de aquí está en gris y el gris me dice no toques, no toques con el teclado. La gestión se hace desde aquí, desde la aplicación, si no, vamos a tener problemas. Vamos a ver. Quiero volver atrás y quiero quitar esta referencia porque cambio de idea. ¿Dónde voy? Voy a Edit Citations. Tengo aquí tres. Es esta que quiero quitar. De hecho, también es un lugar donde la puedo editar, pero ahora mismo lo más sencillo es Remove Citation. Ok. Y volvemos atrás y quito el espacio. ¿Vale? Entonces, acordaros bien, la inserción de referencias no se hace con el teclado. Se hace con la aplicación. Y para todas las gestiones, que sea la edición, que sea quitar una referencia, también se hace con la aplicación, no se hace con el teclado. Hemos visto aquí el estilo de las referencias en el texto y también abajo en la lista. Esta lista también tengo algunas opciones para configurarlas. ¿Dónde es? Está aquí en una flecha muy pequeña, al lado de Bibliografía, arriba, Configure Bibliography. ¿Vale? Bueno, voy a dejar el estilo de momento. Layout puede ser otro formato de letra. Puede ser otro título. Aquí estoy con referencias, Bibliografía. Aquí. Referencias y... Ok. Vale. ¿Veis? Si no hago nada con el teclado, lo hago con las opciones. Simplemente con el teclado aquí he escrito algo, pero dentro de la aplicación. ¿Vale? Entonces, este es el punto de llegada una vez que he creado mi lista de referencias en el NotOnline y lo puedo gestionar directamente con Word de esta manera. Ahora vamos al inicio. ¿Por dónde empezar? Para llegar a este resultado y a esta gestión bastante cómoda. Volvemos aquí a la presentación. Entonces, esto lo acabo de explicar. Y ahora acceder a el NotOnline y crear mi cuenta. De hecho, no tenéis que crear una cuenta. Os podéis reaprovechar de la de Web of Science. Y aquí os enseño de nuevo esta diapositiva que explica las ventajas de la creación de una cuenta en Web of Science, que es, en este caso lo que me interesa, una cuenta compartida entre las varias herramientas, entre ellas, EndNote. Por lo tanto, si la semana pasada habéis creado una cuenta de Web of Science, pues para acceder a EndNote no tenéis que hacer nada más que esto. Esto os lo enseño. Voy a ir a Web of Science y os recuerdo aquí arriba a la derecha tenéis un menú que os permite navegar de una herramienta a la otra. Y esta, este es el enlace a EndNote Online. Otra opción, yo ya lo tengo abierto, veis aquí, con la misma cuenta, llego a esta página de inicio. Otra opción es, vuelvo a mi presentación, también podéis teclear... Uy, un momento, aquí. También podéis teclear myendnoteweb.com, ¿vale? Es otra manera de llegar y en este caso tendréis que volver a poner las mismas credenciales, ¿vale? Entonces, dos maneras de llegar a esta página que la primera vez, pues, estará vacía. Vuelvo aquí, la primera vez que vais a entrar seguramente veréis la bienvenida. Y aquí os explica cómo buscar, cómo almacenar y cómo crear. Y es la formación que voy a hacer hoy. Recordad también que tenéis EndNote Online en diferentes idiomas, aquí abajo. Yo voy a seguir en inglés hoy porque si no me pierdo, estoy acostumbrada al inglés. Pero lo tenéis también en español. Vuelvo a mi presentación y EndNote Online es lo mismo, sí. Entonces, precisamente esto, para sacaros de dudas, hay varias versiones de EndNote. Y la que os voy a presentar hoy es la versión básica, que yo la llamo EndNote Online, que es lo mismo que EndNote Web. Y la versión que tenéis cuando utilizáis vuestra cuenta de Web of Science, que es casi lo mismo que la versión que utilizaría un usuario que no tiene Web of Science, ¿vale? Es la versión básica. Pero aquí tenéis una cuenta compartida y os permite, de hecho, importar referencias desde Web of Science. Hay personas entre vosotros que tienen, además, la versión escritorio. Que, de hecho, desde hace poco tenemos la nueva versión, que es EndNote 21. Esta versión necesita una suscripción adicional, ¿vale? Por lo tanto, no voy a hacer una formación sobre EndNote Desktop, porque solo pocos de vosotros lo tienen y es una suscripción institucional. Que sepáis que si tenéis una cuenta desktop, también tenéis la cuenta online y están las dos vinculadas. Y lo que os voy a enseñar hoy, también lo podéis hacer. Lo que hagáis online se sincronizará con el desktop y lo que haréis en el desktop, en la aplicación de vuestro ordenador, se sincronizará con la versión online, siempre con la misma cuenta de Web of Science, ¿vale? Entonces, estos son para las diferentes versiones y aquí me voy a centrar en esta, que es la versión online a la cual todos tenéis acceso y la versión online con una cuenta de Web of Science. Antes de empezar a trabajar, hay que hacer algunas instalaciones y lo dejo aquí en mi presentación y también lo puedo enseñar en la propia herramienta. Cuando estáis en el NotOnline, hay en el menú un apartado Downloads, ¿vale? Y tenéis, os recomiendo y tenéis que descargar la aplicación Site While You Write, que es compatible con Windows y con los Macs también. Y luego ir al apartado Format para también descargar un otro plugin que se llama también Site While You Write. Lo enseño aquí rápidamente, Downloads, Site While You Write. Y ya que estáis, también instalar este, del cual hablaré un poquito más adelante, y Format, Site While You Write plugin y también instalación Windows y Mac. Una vez que tenéis esto instalado, vamos a Word, vuelvo a Word, y tenéis que ver esta pestaña adicional de EndNote. Y para que funcione, tenemos que hacer este paso que hice delante de vosotros, si tenéis la aplicación, ¿vale? Tenéis que conectar vuestro Word con vuestra cuenta de EndNote Online o EndNote Desktop, si tenéis una cuenta de Desktop, que estará también vinculada con la Online, ¿vale? Una vez que tenemos todo esto, ya vamos a poder empezar a trabajar y hacer las acciones que yo hice. Entonces, esto es para el acceso y para la configuración. Si tenéis EndNote Desktop, de hecho, aquí, Preferences, Applications, vais a elegir la versión que se llama aquí EndNote, ¿vale? Quiere decir EndNote Desktop, ¿vale? Yo hoy no lo hago, me quedo con la Online. Entonces, esto es para la preparación y la instalación, y aquí también, en mi material, tenéis los pasos que están descritos. Ahora, tenemos una biblioteca vacía y ahora queremos llenarla con nuestras referencias. Hay varias maneras de hacerlo. Vamos a verlas. Bueno, ¿cuáles son, entonces, estos diferentes métodos? Vamos a empezar con una importación desde Web of Science. Entonces, aquí estoy en EndNote y vuelvo a Web of Science, que es nuestra herramienta de referencias cuando hacemos búsquedas. Entonces, vemos que hoy he hecho una búsqueda en relación con la desinformación y la política. De hecho, he seleccionado algunos documentos muy citados y he creado una lista de registros marcados. Esto lo hemos aprendido a hacerlo la semana pasada, ¿vale? La tengo aquí. Aquí he seleccionado algunos documentos que me interesan y ahora, para exportar, lo puedo hacer desde esta lista de registros marcados o bien desde una lista de resultados. Las opciones de exportación serán las mismas. Y para exportar a EndNote, cuando clicamos en exportar, son las dos primeras opciones que se presentan. De hecho, la online es la primera. Si estáis trabajando con otro gestor de referencias bibliográficas, los comenté en un curso anterior, lo repito brevemente. Hay la exportación a Redworks también, que está disponible. La exportación en formato Bibtext, que es compatible con Mendeley y Zotero. Y este formato RIS es un formato todoterreno que es compatible con todos ellos, ¿vale? Entonces, hoy nos interesa la exportación a EndNote Online. Puedo seleccionar aquí las 33. Si no selecciono nada, me va a pedir, de todos modos, qué es lo que yo quiero exportar. Y le voy a decir, mira, quiero los 33 que tengo aquí. Y voy a decir, exportar registro completo. Y vamos para allá. Ya está. ¿Qué ha pasado ahora en esta página? No sé si os habéis fijado que ahora cada una de estas referencias tiene una etiqueta adicional EN, EndNote, que me indica que ahora este registro también está guardando en mi biblioteca online, ¿vale? Y esto es muy útil porque me permite evitar exportar duplicados que ya están guardados en EndNote, ¿vale? Entonces, aquí, una pequeña información. Vuelvo a EndNote, a mi página de inicio. ¿Y dónde han llegado estas referencias? Han llegado en este, esta carpeta, EndFiled, no están organizadas. Y ahora soy yo la que tiene que organizarlas en una carpeta. ¿Veis que aquí tengo varios grupos, grupos, carpetas, ¿vale? No hay ninguno. Voy a ponerlo un poquito más grande porque, la verdad, a ver si puedo, de hecho, vale, sí puedo. Puedo, ¿no veis que no hay ninguna en relación con la desinformación? Entonces, lo que voy a hacer, voy a estas 33 de aquí, ¿vale? 33, EndFiled. Las voy a seleccionar todas y voy a añadirlas a un nuevo grupo. No hay ninguno que correspondan, ¿vale? Y le voy a dar un nombre, Misinformation in Politics. ¿Ok? Me espero unos segundos. Ya está. Ya he limpiado esta carpeta y tengo un nuevo grupo, Misinformation in Politics. Recomiendo hacerlo en este orden porque, si no, si haces importaciones de cosas muy variadas, todo se va a acumular aquí. Y entonces, recomiendo, siempre que haces una importación, organizarlo directamente en el grupo que toca. Si no, será mucho más difícil y lo veréis todo mezclado. Vamos a este grupo y tengo las 33 referencias y veo que aquí están en un solo grupo, pero podrían estar en más de uno. Sería totalmente posible también ponerlas en otro grupo. Ahora vamos a ver cómo está organizada esta referencia. Vamos a abrir, por ejemplo, clicando en el título. Y vemos aquí este registro en NetNotOnline, cómo está organizada la información. Y todo esto es editable. O sea que, vale, la información se ha escrito aquí de manera automática, pero si yo quiero cambiar cualquier cosa, incluido el título, las páginas, lo que sea, todo esto es editable y puedo escribir por encima de esto. Yo en general no lo hago, pero si es necesario lo podéis hacer. Tenemos enlaces aquí arriba, source record in Web of Science, es decir, de dónde vengo. Vengo de Web of Science. Si queréis volver a abrir este registro en Web of Science, tenéis aquí en enlace. Si habéis cambiado de idea, también podéis deshacerlo de este registro de vuestra lista o copiado en una lista rápida también, una lista rápida, este y otros, para enviárselos a alguien. También es posible. Lo que yo hago en estas referencias, la edición que yo hago, es con un campo que no es un campo que viene del texto original. Es más bien un campo añadido que utilizamos mucho, que es label, etiquetas. Y aquí son mis propias etiquetas. En general, no toco el campo Keywords, palabras clave y dejo las palabras clave del autor. Y yo aquí puedo añadir mis palabras clave o mi propia clasificación con etiquetas. Y aquí puedo poner lo que yo quiera. Yo simplemente a título de ejemplo voy a poner This is my label. Esta es mi etiqueta, ¿vale? Y lo voy a guardar. Save. Ok, ya está guardado. Y si quiero volver atrás, vuelvo aquí. Entonces tengo aquí This is my label. Vuelvo a mi lista. ¿Vale? Y ahora puedo hacer una búsqueda. Cuando hago una búsqueda aquí, busca todo, toda la referencia, todos los campos. Y vamos a ver, no, aquí voy a escribir This is my label porque tengo más de uno, ¿vale? Y veis que tengo aquí algunos ejemplos. Vamos a ver. ¿Dónde lo he escrito? This is my label. ¿Veis aquí? Entonces lo puedo buscar. Es una manera alternativa, cruzar, de organizar cosas quizás multidisciplinares. ¿Vale? Vuelvo a mi lista y vuelvo a desinformación sobre política. Entonces, hemos visto una primera manera de importar las referencias, un conjunto de referencias desde Web of Science. Aquí una lista de registros marcados o bien, si voy a una búsqueda, estaba en una búsqueda antes, aquí, también lo tenéis aquí, exportar lo mismo. Vamos a ver una segunda manera que es desde una página web, documento por documento. Aquí he abierto un enlace al texto completo de la revista Science. Y, entonces, cada página web va a ser diferente. Tenemos que rebuscar un poco en, en general está arriba, a veces a la izquierda, a veces a la derecha, donde puedo exportar. Entonces, voy poniendo y aquí encuentro Cite. Y, entonces, está en general, es así que se llama, es lo que me interesa. Si clico Cite, me propone varias opciones y aquí exportar cita, export citation. Y me va a proponer, creo, sí, me propone diferentes formatos. El que me interesa es EndNote, pero si no veis EndNote, podéis utilizar también RIS. RIS, repito, es un formato todoterreno que funciona con todos ellos. EndNote, export citation. Vale, la tengo aquí. En formato ENW. Clico. A ver si me lo ha aceptado. Sí. Vale. Y ahora nos enseño el resultado porque me lo está abriendo en mi versión desktop, que ha detectado que en mi ordenador había una versión desktop. Entonces, voy a tener que cerrar esta ventana de aquí. Bueno, entonces, bueno, si clicáis en el archivo, veréis que se aparecerá y se abrirá en EndNote, o bien, otra manera, vuelvo a aquí, la herramienta, EndNote, podéis hacer Collect, importar referencias, vale, si te habéis importado un conjunto de ellas. Y vais a buscar el archivo, en mi caso estaba en Downloads, aquí, vale, es este. Y, pues, lo quiero para el Note Online. Bien, entonces, aquí tengo que poner es, ref, refmanager. Entonces, tengo que ir a la letra F, R, perdón, un poco complicado, vale, refmanris, vale, y lo quiero en, lo voy a poner en Enfield, para que lo veáis, vale, aquí tenemos, ok, ok, vuelvo. Tengo que refrescar la página, para que, ah, no me lo ha, vale, seguramente me lo habrá puesto en mi otra cuenta, mi cuenta de Clarivates, y por lo tanto no me aparece aquí. Es lo que pasa cuando tenemos, trabajamos con dos cuentas. Bueno, para vosotros os funcionará bien. Y para mí, una vez que detecta el desktop, siempre me pone todo en el desktop. Bueno, no pasa nada. Este es el segundo método, y lo podéis hacer para más de uno. El tercero, un pequeño truquito que os voy a enseñar, y este funciona con Capture. Entonces, voy a ir a otra página web. En este caso no es un artículo, es una página web de la Unión Europea, en relación también con la desinformación. Y esto, para enseñaros que lo podéis hacer con cualquier página web, con cualquier documento, y también podéis crear una referencia. Y, ¿cómo lo podéis hacer? Con un pequeño truco, una pequeña herramienta que se llama EndNote Capture, que ya lo tengo instalado aquí. Clico en EndNote Capture, a ver si me detecta la cuenta o si tengo que volver a entrar. Sí, me ha detectado, vale. Y me ha detectado la cuenta EndNote Web, y me dice, ¿es una página web? Sí, este es el título, es el año. ¿Dónde quieres ponerla? Pues la voy a poner en Misinformation in Politics. Venga. Y Save. Y ahora debería tener, vale, ya está, 34 referencias, lo vamos a ver. Voy a refrescar mi página. Vale, ya la tengo aquí también, he pasado de 33 a 34. ¿Cómo puedo tener EndNote Capture aquí en esta página? Y es una de las cosas que os decía que hay que instalar antes. Está en Format. No, está en Downloads, aquí, Downloads. Capture Reference. Y es así de fácil, pongo mi ratón y lo arrastro para ponerlo aquí en Mispreferidos, ¿vale? Lo arrastro. Yo ya lo hice, ¿vale? Y por lo tanto, ya no es necesario, lo tengo aquí. Y por último, si no tenéis ninguna otra manera de importar una referencia, nos queda otra opción que crearla de cero. New Reference es lo último de lo último. Si no hay otra manera, es crearla desde cero. Llegáis a un formulario vacío que tenéis que rellenar para crearla. Antes de empezar a rellenarlo, hay que elegir qué tipo de documento vais a indexar aquí, ¿vale? Hay muchas tipologías. Si es una revista, vamos a, creo que es en la letra J, Journal Article, ¿vale? Cuando pasa a otra tipología, digamos que los campos son diferentes, ¿vale? Entonces es escribir y al final guardarlo. Y es así que vamos a crear nuestra biblioteca personal la mayor parte del tiempo, importando referencias, porque si la tenemos que crear una por una, va a ser mucho trabajo con la importación mucho más fácil. Y a partir de aquí, cuando yo he buscado, pues me encontraba lo que yo tenía en mi biblioteca y me lo insertaba en mi documento, ¿vale? Entonces, esto es para la creación. Hemos visto los varios métodos. Y ahora seguimos con la parte siguiente, que es cómo adjuntar archivos PDFs u otro tipo de archivo, porque cuando yo importo, solo importo texto, datos. No voy a importar el PDF al mismo tiempo y tendré que hacerlo por separado. Vamos a ver cómo se hace. Lo que voy a hacer es con un ejemplo. Entonces, voy a mi biblioteca. Tengo uno de los textos que se llama, a ver, tengo el PDF aquí abierto, que es The Psychology of Fake News. Vale, entonces, vamos a ver, con dos palabras. Quizás con psicología es más fácil. ¿Lo encuentro o no? Bueno, tengo. Vale, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Vale, lo abro. Y para insertar el PDF, lo voy a hacer aquí a través de este clip. Attached files. Lo voy a ir a buscar dónde está. De hecho, creo que voy a tener que cerrarlo, si no, browse. Y lo tengo en downloads. Y es este de aquí. Open. Y veis que puedo aquí anexar hasta cinco archivos de una vez. Pero es que puedo indexar un número ilimitado de archivos, no solo el PDF. Vale, podéis poner aquí los archivos que queráis. Yo de momento solo voy a poner uno, pero podría poner cinco y podría poner muchos más. No hay límite. Ya está. Y lo dejo aquí. Una vez que lo tengo aquí, me aparece el enlace al PDF. Y si vuelvo a mi lista, return to list. Vamos a ver que en este caso el clip aparece de color azul. Quiere decir que hay algo anexado y aquí no hay nada, ¿vale? Entonces, es uno por uno, desgraciadamente. No hay una manera de adicionarlos todos de una vez si lo tenéis en vuestro ordenador. ¿Cuál es el enlace al documento? ¿Cuál es el límite, digamos, a nivel de esta cuenta de NotOnline? Creo que lo vamos a ver aquí en Manage Attachments. Sí, aquí. Entonces, podéis poner más de un documento anexado con una referencia, pero tenéis un espacio límite. Y este espacio límite es de dos gigabytes, ¿vale? Aquí me pone Unlimited porque de nuevo detecta que tengo en Note Desktop, que no es el caso de la mayor parte de vosotros. Tengo un conflicto entre mis varias cuentas que lo hace un poco complicado para esta formación. En vuestro caso, si solo tenéis el NotOnline con el Web of Science, son dos gigabytes. Y a nivel de referencias, no de PDFs, vuelvo a mis referencias, podéis tener hasta un máximo de 50.000 referencias en vuestra cuenta, ¿vale? Entonces, para los PDFs es de esta manera, uno por uno. Os voy a dejar también, pero en mi presentación, para ir más rápido, esto está en mi presentación, vale. Hay la posibilidad desde EndNote Click, en Note Click recuerdo que es este buscador de PDFs. Y creo que tengo aquí una página abierta de EndNote Click. También hay la posibilidad de, desde un PDF, importar el PDF y la referencia, las dos cosas al mismo tiempo, dentro de EndNote Web. Para ello es necesario hacer la configuración, digamos, que las dos cuentas estén sincronizadas, la de EndNote Click y la de EndNote Web, que yo aquí ya lo he preparado, pero en mi material os digo cómo hacerlo. Para llegar a este resultado hay que habilitar la conexión y una vez que la tengáis, os permitirá importar el PDF y la referencia, las dos cosas, directamente a una carpeta. Aunque, en este caso, la referencia tendrán una información limitada porque cogerá los datos de Crossref y no, por ejemplo, los datos de Web of Science. Habrá menos información. Por lo tanto, es la única manera de importar las dos cosas a la vez. Entonces, esto era para adjuntar, no solo PDFs, pero cualquier tipo de fichero a una referencia. Ahora vamos a ver cómo organizar estas referencias en varios grupos y también cómo podemos compartir algo en grupo. Organizar referencias, de hecho, ya hemos visto algo. Ya hemos visto cómo, una vez que he importado, añadirlas a un grupo. Y os he aconsejado, siempre después de exportar o importar, organizarlas porque si no, se irán acumulando. Acumulando, entonces vuelvo a EndNote, se irán acumulando aquí en EndFiled, en esta carpeta. Y entonces, para moverlas, es seleccionarlas y añadirlas a un grupo existente o a un nuevo grupo. ¿Cuántos grupos podéis tener? Un máximo de 5.000 grupos. Y una referencia puede estar en más de un grupo. A ver, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué tengo aquí? Electric Vehicles, Bioprinting, Bioplastics. Voy a simular algo, Bioplastics, voy a abrir esta. Y voy a seleccionarla y también la voy a poner en otro grupo, que es el grupo Bioprinting. Voy a simularlo, Bioprinting. Vale. Y ahora, si clico en la carpeta, me dice que está en dos grupos. ¿Vale? Lo puedo hacer también de esta manera. Es posible tener una referencia en dos grupos distintos. Luego, a nivel de, también lo vemos al abrir aquí. Y a pie de página, también lo veré. Está en dos. ¿Vale? ¿Cómo vuelvo atrás? A ver, buena pregunta. Voy a Bioplastics. Y es esta que acabo. Y aquí pongo Remove from Group. O sea, no la quiero, no me quiero deshacer de ella. Se queda en el otro grupo, pero aquí. ¿Ok? Y ya está. Ya volvemos aquí a un seis. ¿Vale? Es de esta manera que puedo hacer una gestión. A nivel de grupos. Vamos a ver cómo puedo organizarlos, etc. Mis grupos están aquí. Si voy a Organize. Manage my groups. ¿Vale? Veis que para cada uno de ellos tengo la opción de renombrarlo o de deshacerme de este grupo. Primera cosa importante a recordar, y también lo verificaréis, cuando me deshago de un grupo, Delete Group, ¿dónde van las referencias? ¿Las referencias desaparecen? No. Las referencias se van a quedar y irán a Unfiled. ¿Vale? Simplemente vais a deshacerlos del contenedor, de la carpeta, pero su contenido, las referencias, no desaparecerán. Y si no están en ningún otro grupo, se irán a la carpeta Unfiled. ¿Vale? O sea, cuando hacemos Delete, solo tiramos la carpeta vacía, pero lo que hay dentro se queda en el NotOnline. Y hemos visto cómo podemos borrar los documentos. También tenemos la opción aquí de crear un nuevo grupo y de compartir. Vemos aquí que tengo un grupo compartido. Está indicado aquí con este ícono. Voy a hacer... Bueno, ¿cómo lo hice? Manage Sharing, lo vuelvo a enseñar, ¿vale? Y aquí he añadido un correo y podéis añadir más de un correo. De hecho, veis que lo he compartido con mi verdadera cuenta y mi verdadero e-mail. Aquí, pues, podéis añadir cuántos correos queráis, siempre que las personas estén de acuerdo, y sean usuarios de EndNote, ¿vale? Si no son usuarios de EndNote, no podréis compartir con ellos. Tienes la opción de darles varios accesos, o bien solo lectura, o bien lectura y escritura. Lectura y escritura quiere decir que esta persona puede cambiar la referencia, puede añadirle etiquetas, puede anexar otros documentos, PDFs, Excel, lo que sea. Vale, entonces, a través de Share, que podemos hacer aquí, este, manejar estas cosas, ¿vale? Manage My Groups. Imaginemos aquí, Manage Sharing. Este documento no lo estoy compartiendo con nadie. Y si empiezo, me dice, quieres poner aquí un e-mail o varios e-mails. Y aquí, solo lectura o no. Vale, y vuelvo a atrás. A mis referencias. Entonces, si miráis bien esta lista, veis que esta lista la estoy compartiendo con otros usuarios. Y aquí abajo es al revés. Es una tercera persona que está compartiendo conmigo este grupo de referencias. Imaginemos un grupo de coautores que están trabajando en el mismo manuscrito. Pues sería una opción de compartir todas vuestras referencias en este grupo de coautores, ¿vale? Yo comparto y aquí alguien comparte conmigo y lo veo abajo. A veces, al importar desde varios lugares, podemos tener duplicados. Y si queremos verificarlos, hay la opción de, ¿dónde está? Find Duplicates, aquí en Organize. Buscar duplicados. Entonces, aquí no tengo ninguno. Cuando busca duplicados, busca el autor, el año y el título, sobre todo. Y si os aparece, veréis que tendréis dos versiones y es deshacer de una de ellas. Y hoy, pues, no tengo ninguna. Habéis visto aquí que en alguna ocasión he buscado. He buscado una referencia. ¿Cómo funciona aquí este buscador? Primero, ¿me permite buscar en toda mi biblioteca? O bien, me permite buscar en una carpeta, ¿vale? Luego, esto de aquí funciona de una manera muy diferente a EndNote y para ello voy a avanzar un poquito y os dejo en mi material cómo funciona. Porque, bueno, hay que acostumbrarse. Y es porque es, como lo veis, una herramienta vieja y anterior a la nueva versión de Web of Science. Entonces, si escribo dos palabras, que es lo que había hecho y no lo había hecho bien, me va a buscar la una o la otra. Es como si yo escribiera esto en Web of Science. Si quiero que me busque las dos palabras, documento con las dos palabras, tendré que poner la señal plus, más, antes de cada una de ellas, que equivale a el operador End en Web of Science. Si quiero un conjunto de palabras, eso sí que es igual que Web of Science, utilizaré las comillas. Y si quiero excluir una palabra, quiero documentos con la palabra hormona, pero no quiero crecimiento, pondré menos delante de crecimiento, es que equivaldría a not en Web of Science. Por lo tanto, la búsqueda es muy diferente y en una herramienta más moderna ya lo tendremos igual. Pero de momento ha sido creado así y de momento lo tenemos así el buscador. Una última cosa que, de hecho, responde a una pregunta que había tenido en cursos anteriores, que es la exportación. Hemos visto la importación, pero también es posible exportar una lista de referencias. Entonces hay que ir a exportar referencias, seleccionar el grupo, por ejemplo, que queréis exportar y luego el estilo. Vamos a verlo, aquí está en, a ver, nunca me acuerdo, sí, format, export references. Entonces, selecciono este grupo, por ejemplo, misinformation in politics y luego tengo otros formatos de otras herramientas de gestores, de referencias bibliográficas. O bien, no hay un Excel, hay tab delimited, que es un tabulador, ¿vale? Y luego del tabulador podríamos pasar a un Excel. Entonces, esta es una manera. O bien, también lo puedo enviar por correo, puedo guardar esto antes para verificar qué es el formato, puedo hacer un preview. Entonces, es una manera de hacerlo, para exportar las referencias. Si queréis exportar, no las referencias, pero una bibliografía, bibliografía con un formato específico, ya es diferente. Vamos a hacer un ejemplo, misinformation in politics, ¿qué formato queremos? Voy a ir al APA, que es el más utilizado, aunque sea inicialmente de psicología. A ver, está por orden alfabético. La última versión creo que es esta. Y voy a decirle HTML, ¿vale? Preview. Y este es el formato. Y de hecho, también hay enlaces porque estoy en HTML, ¿vale? Esto es una bibliografía, ¿vale? Entonces, dos maneras de exportar. Y para concluir, entonces, volvemos a lo que habíamos visto al inicio, ¿vale? Creo que ahora está más claro. Tengo muchas referencias en mi biblioteca online y cuando tengo mi documento Word conectado con mi cuenta de EndNote, clicar Insert Citation, buscar la referencia que quiero insertar y la puedo insertar en mi texto. Para editar, no voy a trabajar con el teclado, voy a editar siempre con la herramienta, ¿vale? Y última recomendación y una recomendación muy importante. Antes de enviar este manuscrito a cualquier persona, os recomiendo guardar este documento, guardar una copia de este documento con un nombre diferente. O sea, que guardáis el original, ¿vale? Que es el vuestro, con vuestros enlaces aquí. Y no queréis que nadie toque estos enlaces. Muy importante. Entonces, yo me guardo la versión original y ahora me voy a guardar una copia con otro nombre. Esta copia, cuando la abro, habrá los enlaces. Pero voy a enviar a esta tercera persona una copia sin los enlaces porque no quiero que se toquen los enlaces porque puedo tener problemas. ¿Cómo voy a guardar esta? Entonces, primero guardo la copia con otro nombre y luego voy a desactivar estos enlaces. Convert Citation and Bibliography to Plain Text. Y esta persona recibirá un texto sin enlaces. Y así os aseguráis que no tocará estos enlaces. Vuestro documento original está preservado y las ediciones que haga las hará en un formato Word y vosotros la haréis en vuestro formato. Cuidado, no desactivéis las referencias y la Plain Text antes de haber guardado vuestra copia original. Porque una vez que hacéis esta acción, si desactiváis y no habéis guardado una copia, no podéis volver atrás. O sea que siempre guardar una copia, la original, la vuestra, y desactivar en una versión que es la que vais a compartir. Nos quedan dos cositas más. Aquí os dejo recursos. Más recursos para EndNote Online. Tenéis aquí varios enlaces y de hecho veis que el correo de soporte es diferente. Es diferente al de Web of Science. Aquí tenemos un equipo de personas diferentes para responder a vuestras preguntas en relación con EndNote. Si algunos tienen EndNote Desktop, que no es el tema de hoy, también os dejo aquí dos enlaces. Si queréis aprender, hay siempre sesiones en directo, en inglés, sobre la versión de escritorio. Y podéis encontrar aquí los recursos. Y si queréis ver la diferencia entre la versión gratuita y la versión de escritorio, aquí hay un webinar de una hora, pero os pongo aquí un resumen. También la versión desktop, un almacenamiento ilimitado. Más que compartir carpetas, puedo compartir toda la biblioteca con hasta 100 usuarios en la versión 2020 y 1.000 usuarios en la nueva versión 2021 que acaba de salir. Y puedo añadir todos los PDF a la vez en el lugar de uno por uno, ¿vale? Solo para mencionar algunas de ellas. Y hay más, más formatos. Pasamos de 4.000 a 7.000, ¿vale? Con esto acabamos esta sesión de formación. Os pongo aquí de nuevo el correo electrónico que es diferente para las preguntas sobre EndNote. Sea la versión gratuita, sea la versión escritorio que algunos de vosotros tienen a través de su institución. Y ahora tenemos 15 minutos adicionales para vuestras preguntas. Es el momento de abrir el chat y empezar a escribir. Vale, entonces, hay varios comentarios acerca de Slido y podéis inscribirlos en el chat. Los que están contentos con este nuevo método y los que preferían en anterior. De hecho, seguramente haré una pequeña encuesta y así veremos. Y ahora me voy a centrar en las preguntas en relación con la formación de hoy, el contenido. Alguien me pregunta si se puede crear estilos propios para referenciar la bibliografía. La verdad es que ahí me estás pillando. No lo sé. Entonces, te recomendaría contactar con el correo que puse aquí, donde estaba EndNote, Support Clarivate. Vale. Y hacerles esta pregunta porque, pues yo no lo sé. Es la verdad. Nunca me lo he planteado. Vale. Entonces, buena pregunta. De hecho, me lo apunto también. Y así ya lo sabré para la próxima vez. Luego, alguien me comenta que le sale un icono Use Cite While You Write cuando está en Word, pero cuando le da, le sale una ventana Clase no registrada y no puede insertar cita. Aquí, lo primero que hay que verificar es la conexión, ¿vale? Aquí la conexión con vuestra aplicación, ¿vale? Verificar, como lo enseñé aquí, que estáis bien, con una buena conexión. Si no, no funcionará. Es lo primero que hay que hacer. Y luego tengo otra pregunta. ¿Cómo importar las referencias de EndNote a otra aplicación que se llama Atlas.ti? Pues otra pregunta para la cual no tengo respuesta porque no conozco todas estas herramientas. Entonces, de nuevo, aquí hay que dirigirse a nuestros expertos de EndNote, que yo no lo soy, experta de EndNote. Web of Science sí, pero EndNote le dedico mucho tiempo. Hay que ser sinceras sobre esto. Luego, otra pregunta. La pregunta es si EndNote es para añadir exclusivamente documentos existentes en Web of Science o se puede añadir cualquier documento de cualquier revista y base de datos. Pues sí, se puede añadir. De hecho, es que hice dos ejemplos. Hice un ejemplo de una página de una editorial y hice un ejemplo de una página de la Unión Europea. Hice dos ejemplos que eran referencias que no provenían de Web of Science. Entonces, si lo miras con detenimiento, verás que sí, esto hizo dos ejemplos. El primero sí que era de Web of Science, pero los siguientes no eran de Web of Science, provenían de otros lugares. Entonces, sí, se pueden aportar referencias de cualquier otro lugar. Luego, me preguntan si en los grupos que compartimos no se pueden compartir los PDFs adjuntos. Sí, se comparten también los PDFs adjuntos. La referencia y el PDF. Sí, sí, se comparte toda la referencia. Y si compartes en lectura y escritura, la persona también podrá añadir cualquier otro fichero a esta referencia. Y si está en solo lectura, pues podrá abrir el PDF, pero no podrá modificar nada de la referencia. Luego, me preguntan, ¿será que todos los artículos de Web of Science aceptan añadir a EndNote? Pues sí, es el primero ejemplo que yo hice. Cualquier lista de resultado que tú tengas, vuelvo a EndNote, ¿vale? Puedes exportarla, vuelvo a Web of Science, perdón. Cualquier referencia que tú tengas aquí la puedes exportar a cualquier de estos formatos. No hay ningún límite aquí, ¿vale? Y cuando os comentaba que he hecho dos ejemplos, son este. Hice un ejemplo de importación no desde EndNote, desde la propia revista. Y hice otro ejemplo de importación desde una página web que no está en Web of Science, ¿vale? Entonces, esto sí que lo hemos visto, ¿vale? Y vamos a ver la pregunta siguiente. ¿Existe alguna versión para poder instalar el EndNote web en mi tablet o teléfono móvil? No, no creo. De momento, no. De hecho, habéis visto que esta versión es bastante antigua, de EndNote Online. Tenemos ahora EndNote Online y Reflex. No sé cuál de las dos se va a quedar, pero lo que tengamos será mucho más moderno y quizás con esta posibilidad de tenerlo en una tablet. De momento, no. O la versión online o bien la versión escritorio en el ordenador. ¿Alguien me pregunta sobre el material de formación si se desactiva durante las formaciones? No, no se desactiva nada. Simplemente se pone el material del día. O sea que el material de las próximas formaciones todavía no está. Está el de las formaciones anteriores y el de hoy lo tendréis mañana por la mañana. A primera hora estará disponible, ¿vale? Lo vamos añadiendo a medida que lo vamos haciendo. Entonces, ¿cómo adjuntar un archivo PDF? Pues lo hicimos, entonces no lo voy a repetir porque ya lo hice y además despacio. Lo verás en la grabación y también en mi presentación, que no es muy complicado. Es clicar en el clip y añadirlo. ¿Qué ventajas tiene utilizar el gestor bibliográfico de EndNote o el de Zotero? Como los demás no los conozco. No soy la persona adecuada para comparar. Y además, hasta entre los nuestros, que es Redworks y EndNote, es que tampoco he empezado a trabajar con Redworks. Entonces, y los de las demás empresas, pues yo soy formadora. Entonces, formo en nuestras herramientas y para tener una opinión objetiva, neutral, sobre los varios gestores, mejor hablar con un consultor. Yo como formadora me dedico a explicar cómo funciona y no a comparar. Luego, la próxima pregunta, ¿podemos abrir los PDFs que hemos adjuntado? Por supuesto. Y se abre un lector de PDF. Sí, creo que esto no lo hice, pero si clico en el clip, lo abro, hay el enlace. Y ves que lo abro, ¿vale? Aquí era en relación con vehículos eléctricos, ¿vale? Entonces, sí, se abre el PDF. Entonces, luego tengo algunos comentarios sobre las preguntas. Alguien me pregunta si EndNote Online es compatible con el software LibreOffice 7.4. No lo sé tampoco. Estos temas, de nuevo, una pregunta a remitir a nuestros expertos de EndNote. Creo que no, pero no estoy segura. Mejor mirarlo con ello. Con ellos directamente. ¿Se puede ordenar las referencias por orden alfabético de autores? Sí, sí, sí. Se pueden. Son cosas que no he detallado, pero aquí ves organización. First author. Es así, de hecho, que están organizadas. Pero hay otras maneras de organizarlas. Pero la que tú preguntas, orden alfabético por primer autor, en este caso, sí que es posible. De hecho, es la organización por defecto. Pero hay otras. El enlace a recursos científicos ya está. Ya lo he puesto en el chat. Vale. La pregunta siguiente. Cuando compartimos en grupo, el almacenamiento se computa a quien comparte. Sí. Al que comparte. La persona que comparte. A mí. Vale. Es mi almacenamiento. Vale. Luego, ¿qué tenemos más como preguntas? Pregunta site while you write otra vez con Linux y LibreOffice. Y como no lo sé, pues, os remito al equipo de expertos. Estos temas, como yo trabajo únicamente con Windows, no he tenido la oportunidad de probarlo. Me preguntan. La importación de registros directamente desde la base de datos funciona y también PubMed. También podéis importar de PubMed. Vale. De otras páginas web. Vale. Creo que ya está. Creo que he respondido a todas las preguntas. Por lo tanto, vamos a poder cerrar esta sesión. Vale. Esto lo hemos hecho. Vale. Vale. Mañana seguimos. Mañana seguimos con una formación con más teoría que práctica. Serán las revistas indexadas en Web of Science. Os explicaré cómo seleccionamos estas revistas. Vale. Habrá algunas prácticas, pero sobre todo teoría, porque es importante saber lo que hay en Web of Science y lo que no hay en Web of Science, sobre todo colección principal. Y tendremos dos sesiones más con la herramienta Journal Citation Report, donde veremos los perfiles de las revistas con sus métricas de impacto y otras métricas. Por lo tanto, tenemos tres sesiones más sobre revistas antes de volver a Web of Science el viernes. ¿Vale? Mañana seguimos las revistas indexadas en Web of Science. Es importante asistir a esta sesión antes de entrar en JCR, porque si no, cuando lleguemos a la B3, os preguntaréis ¿y por qué esta no está o está diferente en JCR? La información la voy a explicar en la primera sesión y luego ya no habrá dudas en lo que hay y lo que no hay en JCR y por qué hay perfiles diferentes. Os deseo una buena tarde y os digo hasta mañana para seguir con este programa de formación.